Y ahora quiero invitarlo para que conozca la historia de este gran guerrero que lo hará ver la vida de otra manera. Pues pese a todo pronóstico médico, él retó al destino, convirtiéndose de esa manera en Christopher, el milagro de vida. Una historia de Ángela González, corresponsal en Nueva York. Un tubo para ayudarle a respirar cuelga de su cuello. Y esta silla eléctrica que cambia cada cinco años le permite movilizarse con independencia. Estas son las herramientas de vida de Christopher Álvarez, quien sufre de enanismo tanatofórico tipo 2, que le impidió el desarrollo normal de sus extremidades. Aunque los médicos le diagnosticaron que moriría antes de cumplir dos años, él probó lo contrario. A una fea que cumplió 19 años encima. A él le gusta dormir hasta tarde durante los fines de semana, pues el resto de los días se levanta temprano para ir a la Universidad de Adelphi en Long Island, donde fue becado y ya cursa segundo semestre de periodismo. Sus calificaciones son excelentes y su súper corta estatura no ha sido impedimento para hacer obras de teatro, entrevistas y viajar 50 millas todos los días al campus de la universidad en este vehículo especial. Aún así, no se ha librado de ser víctima de bullying. Todavía he sufrido de eso hasta hoy, hoy en día en la universidad. Hay ocasiones que nos quejamos, ¿verdad?, por pequeñas cositas. Veo la historia de Christopher. Él es un grande, es un milagro de vida. Así que hay que aprender de la inteligencia, la sabiduría que tiene él, como para podernos fortalecer y saber que estamos vivos y que tenemos ganas de hacer muchas cosas por delante. ¿Te confieso algo? A mí Christopher me tiene a sus pies. Yo estoy perdidamente enamorada de esa sonrisa tan hermosa que tiene Christopher, de verdad, de la garra que tiene para salir adelante. Su madre también. Es una historia increíble que no se puede perder porque no se terminó aquí, ¿eh? Y lejos de tristeza nos da mucha felicidad presentar la historia porque él nos está regalando precisamente eso, alegría de vivir. Maya no se puede perder la segunda parte de esta gran historia de supervivencia donde Christopher nos va a revelar y nos va a valorar lo importante que tiene la vida. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No se lo puede perder, por favor, porque de verdad está espectacular. Estrema. 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 ¡Strip!